Bueno, buenos días, buenos días, ¿Quién habla? El señor Rogaciano Villegas Suelto, don Héctor, le oímos don Rogaciano, que gusto saludarlo señor, igualmente, nada más a la vez si me complacía con una melodía, ¿Cuál es esa melodía? Bien, pudiera ser un tipo como yo señor, o indita mía, la que sea, ándele pues, va para allá, con muchas gracias señora, haz órdenes, Rogaciano, se llama como el guapanguero, aquel célebre de la canción que interpretaba Miguel. Frisca Méndez Gutiérrez, 66 años, de Halostock, escucho las quejas de la gente por el plantón de los maestros, yo creo que la solución la tiene el gobierno federal, y todos deberían agradecer a los maestros la enseñanza, el saber leer, el poder enterarnos de aspectos bellos de la vida, de entrar al conocimiento científico, agradecer a aquellos que en condiciones paupérrimas se olvidan del aspecto económico, y se ponen la camiseta de maestro, esa gran palabra que designa a un hombre sabio. Mis queridos maestros, a quienes debemos entender y comprender que ellos están pagando todos los errores de políticos que no han cumplido con su deber. Pilar Mellado Martínez de Cuautitlán, Iscali, 74 años. Quiero pedirle a mi amigo Héctor que cante los ejes de mi carreta. Le queda muy bien a su voz. La oí en el disco de regalo y me encantó. Pero aquel día venía yo incróspido. Necesito ponerme igual hoy. Y pues no, así de repente en seco y nada más por complacer a quien pide una canción, ¿no? Ahora que me encuentre a mis amigos y amigas. Benjamín Garza Chapa de Cadereyta, Nuevo León, 51 años. Quiero hablar con el hombre que está al frente del programa. Es que ando muy apachurrado porque mi mujer de 46 años y yo estamos distanciados. Tenemos cuatro huercos, 18, 22, 25 y 27 años. Y creo que nos vamos a separar porque ya me citó en un juzgado de lo familiar. Es que los dos somos muy necios y cada quien cree que tiene la razón. Llevamos 27 años juntos. Bueno, lo que usted tiene que hacer es darle la razón a ella y ya. Todo se compone como llave mágica, ¿no? Pero si no cambia usted en su necedad, pues busque por otro lado. A ver quién aguanta un necio. A ver si localiza a alguien capaz. Silvia Ortega Olmedo, 63 años. Héctor, están peleando los maestros su derecho a manejar las plazas y poner a los maestros que quieren. Ellos hicieron un convenio con el gobernador de Oaxaca en 1992 y que ahora les quieren quitar. Pues sí, todos esos derechos se los dio el sindicato por arreglos con el gobierno, no solo en Oaxaca, en todo el país. Y ahora se los quieren quitar. Dígame, Marta. Pero el que da y quita, se desquita. Tiene 65 años, Luis González Bonilla. Los maestros están luchando por sus derechos. Punto. Los que promueven mensajes de odio en contra de ellos son personas inconscientes y desubicadas. Y por último, una reflexión. Solo a los judas se les salen de control los maestros. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Los maestros se están quejando que el gobierno y los medios de comunicación les han hecho fama. Que no tiene nada que ver los cortes a la circulación y las manifestaciones que están haciendo con el odio que tiene la gente contra ellos. Y yo no creo que eso sea cierto. 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 Yo creo que eso sea cierto. Yo creo que eso sea cierto. Yo creo que eso sea cierto. Como yo quiero que eso sea cierto. Yo creo que eso sea charitable. Ya dile Tamagotchi La película se llama Los hermanos del hierro Si la he visto, fíjate que nunca le he puesto Atención de las canciones No Claro, una de las canciones Es tema de toda la película ¿Cuántos años? Empezando la película, empezando luego luego la canción Bueno ¿Cómo se llama? Los hermanos del hierro No dejes de conseguirla Te sientas a verla Y escuchas la música Que escogieron como marco Para presentar La cinta Es muy interesante Está muy bien hecha Muy recomendable 91 años Tiene Marta Rodríguez Dorantes Que nos llama de la nueva Santa María Héctor, por favorcito Dígale al gobierno Que meta en cintura A los maestros Que tan irreverentes Se han vuelto Señor gobierno Ponga En paz esta situación Maneje antes de que se le Vuelvan Peores Si ahorita ya hay gente que tiene queja Más adelante Vete a saber en qué desata Esta situación El nudo Me acuerdo de la escuela de rateros Que le dice Dígale usted a su hija Que cuando está platicando con la hija Este es el papá De Ortiz Que cante Ah sí Que cante Espérenme ¿Cómo le dice? Se llama mamá Un tantito Que cante por favor Papá Papá Dile señor Medina Que cante Señor Medina Cante Ponga 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 Ponga